Vamos con este tema, sonó a Matancera, Alberto Pedraza, este es Ritmo de mi Cuba, vamos allá, Sauroso dice... Dice... Este ritmo de mi Cuba tiene sabor tropical Sabe a piña, sabe a taña, todos lo quieren gozar ¡Vamos a bailar, Sauroso! ¡Vamos a bailar, Sauroso señores! ¡San, san, 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 sabor, sabor! Este ritmo de mi Cuba tiene sabor tropical Sabe a piña, sabe a taña, todos lo quieren gozar ¡Ay! 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 ¡Y esa es suena! ¡Ay! Este ritmo de mi Cuba tiene sabor tropical Sabe a piña, sabe a taña, todos lo quieren gozar Cuando suenan los tambores, hacen la tierra vibrar Baila el gordo, baila el blanco, todos lo quieren gozar Sabe a piña, sabe a taña, tiene sabor tropica Dice, suenan los tambores, oye el oso mar Baila el blanco, baila el gordo, nadie lo puede aguantar Suenan los tambores, oye el oso mar Con este ritmo de mi cuba, todo mundo va a bailar Suenan los tambores, oye el oso mar Cuando suenan los tambores, hacen la tierra vibrar Suenan los tambores, oye el oso mar Con este ritmo de mi cuba, ya la tierra va a temblar Suenan los tambores, oye el oso mar Cuando suenan los tambores, cuante bella va a gozar Suenan los tambores, oye el oso mar Suenan los tambores, suenan los tambores Tambores, 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 tambores Ea, 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 ea Oye el oso mar Saloso Oye el oso mar Oye el oso mar Y dice Buenas, buenas, buenas Si señor Oye el oso mar Epa Si señor Oye el oso mar Epa Puro sabor Puro rito Puro sabor Puro sabor Puro sabor Puro sabor Oye el oso dar Tenemos plaza llena Tenemos plaza llena señores Oye el oso dar Saloso Oye el oso dar Epa Ea, 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 eso, eso Oye el oso mar Y dice Es sabroso ya esa noche Manda un saludos A los niños sin amor Niños sin amor Oye el oso mar Bienvenidos Hoy aquí en Guatepe Alberto Pedraza La música sonidera Ea Oye el oso mar ¡Sabroso! ¡Oye los homar! Cuando suenan los tambores Hacen la tierra temblar Suenan los tambores ¡Oye los homar! Con este ritmo de mi Cuba Todo el mundo va a bailar Suenan los tambores ¡Oye los homar! Suenan los tambores ¡Sabroso empate!